Era muy común para mí, este, pues ahora sí que el hábito de la lectura, porque me lo pedía mucho en la escuela, pero no fue hasta como un año antes de pandemia, dos, que le agarré el amor como tal, y ya no lo hacía porque la escuela me obligaba, sino porque era algo que de verdad disfrutaba y algo que en verdad me gustaba. Entonces, este, poco a poco fui agarrando el hábito y poco a poco me fui dando cuenta de que era algo que de verdad disfrutaba y era como mi escape de la realidad. Cuando tenía problemas me gustaba leer porque era pensar en los problemas de tal vez los personajes o de otras cosas y así poco a poco me fui dando cuenta de que era algo que de verdad disfrutaba. Ok, excelente. ¿Cómo se llama tu libro, Isabel? A mí se me complica tu novela. Se llama Werther. Ok, ok. Estuve leyendo un poquito SS. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Ella lo quiere hacer trilogía. Es el primero. Cuéntanos un poquito del libro, o sea, como su historia. Narra la historia de Hope. Es básicamente narrado por Hope, que es una chava que creció en un reino muy, pero muy pobre y que siempre ha tenido dificultades para salir adelante porque hay muchas injusticias en los reinos en los que viven. Y un día se va obligada a unirse a la guerra que hay entre sus reinos vecinos, que son Saoche y Norse. Y al final decide unirse a Saoche porque Norse es un reino que le ha fallado y es un reino que a los ojos de Hope es un mal reino y que le ha hecho mucho daño. Entonces decide unirse a la guerra que hay en Saoche. Y es como su historia adaptándose a una cultura un poco más violenta, un poco más bélica y muy diferente a lo que ella está acostumbrada, que su reino nunca ha estado en guerra. Entonces, obviamente es muy diferente para ella y es toda una aventura para ella acostumbrarse a esa nueva vida. Ok, excelente. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? ¿Cuánto fluyó mucho la historia en el momento que lo estabas escribiendo? O quisiera que nos contara un poquito como de dónde surgió, o sea, por qué tuviste un sueño, qué sé yo. ¿Cómo te imaginaste contar esta historia de reinos, de personajes y demás? Tardé más o menos un año y medio. La verdad es que siempre tuve la idea. Siempre he sido alguien que divaga mucho, que se la vive en las nubes, se la vive pensando en cosas que quiere hacer, que va a hacer. Y siempre le dije a mis papás, darme un día o un link a escribir un libro. Y en pandemia fue que dije, bueno, ya. Llegó el momento, en este momento en mi vida siento que estoy estancada, siento que estoy de alguna forma perdiendo el tiempo y decidí hacer de eso tiempo algo productivo. Y así es como un día dije, bueno, ya. La idea que llevo años en mi cabeza y que llevo años imaginándome cambiar de cosas, ya llegó el momento de por fin plantearlo y por fin tenerlo en hoja de papel, en hoja de papel que diga. Y así es como poco a poco fui haciéndolo y pues creo que al final funcionó porque es un libro. Excelente. ¿Y cómo ha sido la receptividad del público y las personas que lo han leído? Ha sido muy buena. La verdad es que me he sentido muy querida, muy aceptada. La verdad es que sí tenía mucho miedo sobre la recepción del público, pero hasta el momento he tenido mejores reseñas que malas. La verdad es que casi no he tenido malas reseñas y también he sentido el apoyo de los lectores y la verdad es que lo agradezco un montón. Me he sentido muy bien recibida. Muchas gracias, espero que les guste. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Por aquí preguntas. Si, Omar, ya saben que pueden hacer preguntas, pues Isabela es una persona que para las personas que recién se conectaron, está comenzando su carrera como escritora, es mexicana. Aquí la gran mayoría pues somos mexicanos y hay que apoyar pues al talento nuevo, ¿no? Porque me llama mucho la atención que Isabela dice, siempre fui una niña muy distraída, ¿no? Así te entiendo. Siempre fue una niña como muy desenfocada. Y todo lo, me imagino yo, todas las distracciones de una joven las pudo plasmar a través de un libro. Entonces imagínate tu mamá, sí, aquí hay mamás, aquí hay papás. Imagínate, a veces, muchas veces tenemos hijos que son así, son distraídos, son desubicados, o están en ese periodo hormonal y a veces no sabemos, vemos cómo conducirlos, pues qué súper ejemplo de parte de Isabela, que lo pudo, como quien dice, orientar de una manera positiva a través de la escritura, a través de la lectura, y no a través pues de tantos vicios que hoy en día adquieren los jóvenes. Entonces, mire, estoy viendo aquí a César que está súper joven y César te está escuchando, así que sea un motivo total de inspiración. Así que si quieren hacer preguntas, pues abiertos a preguntar. La idea de hoy, Isabela, es conocer un poquito tu libro. Ya después las personas se quedan picadas y lo leen. Hay algunas que lo leen antes de estar en el club de lectura, que lo recomiendan. Entonces la idea es conocer un poquito bien de ti, de qué se trata del libro. En este club de lectura, nosotros, bueno, nuestros libros han sido más de superación y no tanto novelas, pero me encanta el hecho de tener esto de invitada. Primero una autora súper joven y segundo a través de novelas. ¿Por qué? Porque yo creo que la novela te hace imaginar demasiado. Yo no he leído muchas novelas en la vida, leo otra clase de literaturas, pero para mí desde el punto de vista, la novela te ayuda con eso que se llama imaginación, con eso que se llama creatividad, ¿no? Y creo que hoy en día todos los necesitamos. Entonces aquí preguntas, Xiomara, ¿cómo comenzaste a escribir el libro? ¿Qué te llevó a eso? La verdad es que el hábito de la escritura y ese amor por escribir empezó por una maestra. Yo tomaba clases después de la escuela y esta maestra, que me caía muy bien, un día me dijo, voy a abrir un curso de escritura, no sé si te interese, porque en ese momento no sabía muy bien qué hacer. Iba de una clase de algo a otra porque tenía que hacer una clase después de la escuela y no me gustaba ninguna. Y dije, bueno, voy a intentarlo con ella. Y más que nada fue porque era una maestra que de verdad me caía muy bien y que de verdad se esforzaba por hacerme sentir bien y por hacerme entender que a lo mejor sí era despistada, pero eso no significaba que no tuviera futuro, ¿no? Entonces me animé y poco a poco me fui envolviendo mucho en la escritura y me gustó mucho y desde entonces tuve esa como idea de tengo que escribir un libro, me encantaría poder escribir un libro, me encantaría luego regresar y decirle a la maestra, mire, Miss, lo que usted logró y lo que usted inspiró porque usted fue la razón de que yo ya decidí escribir. Y de hecho ya lo hice. Hace poco fui a la escuela y justo le dije, mire, Miss, usted fue la que inspiró a esta. Entonces, sí, básicamente fue por la escuela, pero no tal cual por la escuela, sino más bien por esa Miss que supo guiarme en toda mi imaginación y en toda mi, este, pues ahora sí que mis cuentos que me imaginaba yo en mi mente, ella supo como redirigirlo a algo que de verdad disfrutara. Qué bien, yo con seguridad tengo por aquí maestros, entonces también es una lección para los maestros, ¿no? Porque los maestros son los que nos educan, educan a los niños y pues pueden tener un impacto supremamente positivo como fue el caso de Isabela. Isabela, yo he querido escribir un libro, levanta la mano aquí, ¿quién ha querido escribir un libro? ¿A quién le gustaría escribir un libro? Pueden levantar ahí la manita de Zoom. Yo sé, mire, Jime, Erika, Juan, vean, aquí hay bastantes. Yo también pienso, y como lo mío ha sido incentivar, hay un usuario aquí, no me aparece el nombre, pero también me levantó la mano. Angélica también por aquí levanta la mano. Si quieren, pueden abrir camaritas. Don Maggi me levantó la mano también. Dicen, César, muy bien, César, esto, dicen que en la vida, no sé si ustedes han escuchado que uno se realiza cuando cumple tres objetivos, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? Cuando tiene un hijo, cuando escribe un libro y cuando siembra un árbol. Eso lo escuché yo por ahí, una frase en algún momento, que dice que en la vida tú te desarrollas como persona cuando cumples estos tres objetivos, ¿no? ¿Tienes un hijo, escribes un libro o siembra un árbol? Yo ya tuve la hija y ya siempre el árbol, me falta escribir el libro. Entonces, muchos de nosotros queremos escribir el libro. A mí se me hace, le tengo muchísimo respeto a los escritores, porque no se me hace algo fácil. Y me gustaría saber, Isabela, ¿tienes algún momento de inspiración en el día por escribir? Más en la noche, más en la madrugada, más después de dormir, estoy durmiendo y de pronto en un sueño tengo ese momento. ¿O cómo son esos procesos en los escritores para que surja la idea y la historia del libro? La verdad es que casi no tengo como horarios específicos o como lugares específicos. Pero mientras escribía me di cuenta de que usualmente en casa de mi abuela, en la madrugada, se me hacía súper fácil escribir. No sé si era porque en ese lugar me sentía cómoda o si era porque el silencio, no sé, pero... Les juro, como 20 capítulos de War Third Form escritos de madrugada en casa de mi abuela. No sé si es como que tiene muchas cosas, porque mi abuela es como coleccionista de todo. O si es como el hecho de que, como te digo, me siento cómoda, pero ahí en específico mi imaginación volaba. Ay, qué maravilla. Pienso yo que el ambiente te hace también, ¿no? El ambiente te hace. Y obviamente que existen lugares, personas, situaciones que te inspiran a tener un mejor resultado. Entonces, sí pienso que el ambiente tiene mucho que ver. En tu caso, pues, la casa de la abuela. Excelente. A ver, ¿alguna pregunta para Isabela, que la estamos conociendo hoy con su primer libro? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Pueden dejarla... Pueden abrir la camarita, hacer la pregunta. ¿Qué pregunta tiene? Bueno. Don Mario, abrí la cámara, creo yo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Primero quiero felicitarla, felicitar a Isabela, porque a su corta edad, bueno, hemos practicado muchas veces en nuestros talleres, que la verdad no es importante, porque el cerebro actúa de acuerdo, como es que ha entrenado o desarrollado. Pero sí es un excelente libro, es muy emocional, se desnumbra ahí muchas situaciones de inteligencia emocional. En todo momento me mantuvo atento y al final me pareció excelente, aunque inesperado, porque por eso de las situaciones de todos, uno a uno, de todos involucrados, y de todas las coincidencias que se dan. Bueno, pues es sorprendente, porque Madre de Rey a manos de sus nietos, me pareció excelente el libro. Don Mario ya la leyó. Sí, la leyó. Don Mario. Perdóname, es que no escuché muy bien. Bueno, a ver, sí, la felicito, felicito a Isabela, porque su corta edad, pues es un detonante, porque va a llegar muy, muy, muy. Y le comento que el libro lleno de emociones, en todo momento se mantiene un atento, pero todo al final es buenísimo, porque es inesperado. O sea, hasta el último momento estamos en una situación indefinida y en miles de pensamientos de lo que va a suceder, y por la última acción se resuelve todo de una forma tajante. Entonces, es sorprendente, porque muere el rey animal, el nieto, de uno de sus terribueros. Esto, Isabela, que le encantó su libro, ya lo leyó Don Mario, le gustó mucho el libro. Muchas gracias, qué bueno que le hagas. El libro está lleno de emociones y que hasta el final hay sucesos inesperados. Y algo del nieto, entonces que le gustó bastante su libro y que lo, pues tuvo muchas emociones. Díselo, díselo. Me da mucho gusto que le haya gustado. Espero que no le moleste el final abierto, pero ya estamos trabajando en la segunda parte, así que espero que también le guste el segundo libro. Bueno, que sí, lo espero. Lo esperamos. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Don Mario. Don Mario es una persona que no se pierde el club de lectura, no se pierde todos los libros. Está aquí, lee muchísimo, coalumno evolucione. Y creo que Don Mario se está leyendo, yo creo que debe estar leyendo en dos, tres libros al mes aproximadamente, ¿no? No, ya estoy en cinco o seis. Cinco o seis libros al mes se lee el señor Mario. Imagínate. Qué maravilla, qué maravilla. Don Mario, muchas gracias por ser inspiración y por no faltar a este club de lectura. Espectacular. Gracias, Don. Gracias a usted. Muchas gracias. Dice Xiomara, si quieres escribir un libro, ¿qué tendría que tomar en cuenta? Creo que hay muchas cosas. Comenzando con que hay que ser persistente, hay que ser muy constante. Yo era mucho de la idea de, ¿qué tan difícil puede ser? Y sí, es difícil. Tienes que ser muy, pero muy constante y no dejar como, ah, bueno, hoy sí y mañana no. Tienes que aprender a tener esa constancia. Yo por lo menos escribía una hora cada día. Ya si escribía una palabra bien y si escribía diez mil, también estaba súper bien. Era como ese meta para mí de, bueno, cada día tengo que escribir porque por lo menos yo, que me conozco muy bien, sé que si no soy constante no iba a terminarlo. Iba a ser como, bueno, hoy sí, lo dejo un mes y después regreso y ya se me olvidó que había escrito. Entonces, yo me puse como meta de escribir una hora al día. También es mucho de persistencia. Cuando empezaba me frustraba porque era como, estoy en un bloqueo, no sé qué escribir, no sé qué sigue la historia, no sé cómo hacer para desarrollar a los personajes. Y para mí era muy frustrante, pero es lo que te digo, es ser perseverante y decir, bueno, sí, ahorita estoy en un bloqueo, pero igual y mañana salgo del bloqueo y tengo un buen capítulo, o tengo una buena historia o aunque sea un diálogo chiquito, pero ya salí de ese bloqueo y escribí algo más que un hola, ¿no? También a la hora de publicar también es mucha perseverancia porque nunca falta la editorial que te dice, ah, en seis meses. Y si en seis meses no tienes respuesta, considerate rechazado. Entonces, es como, bueno, gracias, ¿no? Entonces, es mucho de buscar editoriales, buscar quien te quiera, quien se quiera arriesgar con un autor nuevo. Pero también es ese sentimiento de querer terminar algo que ya empezaste porque es muy difícil. Yo estuve a punto en varias ocasiones de decir, ya, por favor, ya. Pero decía, bueno, ya hice todo eso, ya, lo último, el último paso o un pasito más para llegar a donde quiero estar, ¿no? Y creo que al final toda esa perseverancia, toda esa constancia me sirvió de algo porque, pues, estoy aquí, ¿no? Qué bonito escuchar eso porque, bueno, independientemente de la edad, creo yo, a veces creemos que las cosas, porque no se nos dan a nosotros, creemos que el tema somos nosotros, ¿cierto? O desistimos muy rápidamente de las situaciones y saber que hasta el escritor tiene que estar ahí con esa disciplina, con esa constancia. Tú lo acabaste de decir, o sea, hay editoriales que te cierran la puerta, hay editoriales que, imagínate, apostar a un escritor nuevito, joven, y, pues, lo lograste conseguir. Y tiene que tener mucha persistencia, mucha paciencia, mucha constancia, mucha perseverancia. Por eso cuando yo conocí a Isabela, yo conocí a Isabela en la Feria del Libro de Guadalajara, gente. Y ahí Isabela estaba en la Feria del Libro de Guadalajara con su asistente, con una amiga, y estaba promocionando su libro, ¿sí? Y digo, ustedes saben que yo tengo hasta escritores de España, internacionales, muy reconocidos, pero dije yo, qué bonito, dale la oportunidad a Isabela, porque imagínate, está comenzando, y más que es mexicana. Entonces, por eso dije yo, a Isabela la tienen que escuchar en el Club de Lectura. Y qué bueno, Isabela, pues no me equivoqué. Esto, pregunta por aquí, Francisca, ¿estudiaste la técnica para hacer un libro y dónde lo puedo comprar? Eres un ejemplo a seguir. Como tal, no estudié una carrera técnica, cursos, cursos. En la escuela, te digo, tomé cursos con esta maestra, pero como tal no he estudiado algo. Claro, es algo que está definitivamente en mi lista de cosas que tengo que hacer, porque aunque sí ya escribí un libro, todavía hay cosas que puedo aprender y todavía hay cosas que puedo mejorar. Y me encantaría poder seguir mejorando mis historias para los que lo lean, para los lectores. Entonces, sí, me gustaría tomar un curso, pero por el momento todavía no tomo un curso. Ya en un futuro definitivamente es algo que he estado buscando, es algo que estoy investigando. Pero hasta el momento, como tal, un curso ya profesional con gente que se dedique a eso, no lo he hecho. Solo con mis maestras de la escuela. Y te lo presto un día. ¿Y de dónde lo puedo comprar? Lo pueden comprar en Amazon y en Buscalibre. Porque por el momento no está en librerías, como tal, pero en Amazon y en Buscalibre lo pueden comprar sin problema. Está en físico y en ebook. Y en ebook también lo pueden comprar en Gandhi y en Porur, pero como tal en físico todavía no está en librerías. Ok. Felicidades, Isabela. Ya leí tu libro. Es excelente, muy emocional. En todo momento me mantuvo atento. El final es muy bueno porque es inesperado. Te envuelve en miles de pensamientos anticipados. En la última parte, porque con la última acción se logra resolver todo. Lo sorprendente es que el rey no se muere en manos de Max, nieto del rey. Además, como se va desarrollando, te hace identificarte con algunos de los personajes y usas empatía. A veces con razonamientos acertados, con lo que sucede en el libro. Felicidades, Isabela. Muchas gracias. Felicidades, eso te manda. Si es algo que te enseña muchas cosas y que te arma como persona. Me ha pasado que termino de leer un libro y siento ese vacío de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y de hecho, Warbird lo escribí con ese propósito. El propósito de que las personas se alejen como de su realidad y digan, bueno, necesito un descanso de mi vida. Necesito un descanso de X o Y. Digan, bueno, voy a leer este libro y que me saque de mi realidad y voy a empezar a pensar en los problemas que tiene Hope en vez de los que yo tengo. Que es muchas veces lo que yo he hecho y quería transmitir ese sentimiento de, bueno, tal vez por un segundo pueda vivir otra historia y pueda vivir en otro mundo y pueda tener una aventura. Entonces, ese era el propósito y espero poder cumplirlo con el momento. Excelente, con seguridad lo cumpliste, sí. El libro te saca de, a veces, de esa realidad cada uno que tiene y que a veces duele por los problemas que enfrentamos en el día a día y te saca de eso por un minutico, o sea que es la mejor terapia. Muy bien, dice por aquí Xiomara, es un libro que se puede hacer, en un libro se pueden hacer diferentes combinaciones de sentimientos, pregunta ella. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos en Werther, siento que hay muchos sentimientos. Hay ese sentimiento de, este, de traición, de esperanza, de amor, de desesperanza también porque al fin y al cabo están en guerra. Ese sentimiento de desesperación, de querer salir adelante, amistad, hay como muchas combinaciones y espero que al leerlo puedan sentir todos esos, pues ahora sí que vaya la redundancia de sentimientos, que, que Hope experimenta, que puedan sentirse identificados con ella o si no con ella, a lo mejor con alguno de los otros personajes como Max o Sean o quizás Cam o DN. Y de verdad espero que puedan identificarse con ellos y puedan, este, experimentar todos esos sentimientos. Ok, excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta para Isabela? ¿Algo que quieran preguntarle a Isabela? ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, Isabela. Ah, mal, don Mario levantó la mano, la escuchamos. Usted la pregunta, bueno, eres muy joven, pero reflexo con un gran criterio, profesorita. ¿Cómo resuelves tú cuando escribes todos los conflictos que se dan sobre todo? O sea, es perfecto, lo que te escribes, entonces vamos a tratar y encuentras uno y los altos sentimientos en otro y todos los días lo resuelves, pero ¿cómo te inspiras para resolver toda esa situación? La verdad es que creo que resolver los conflictos es la parte más difícil de la escritura, porque quieres darle como un buen cierre a ese conflicto para que no se abra o que los lectores digan, bueno, pero ¿qué pasó? Sé que el libro termina en suspenso, el próximo libro espero ya darle resolución a algunos conflictos y abrir otros. La verdad es que sí me esfuerzo mucho por guiarlos por el camino correcto, las soluciones y que sean como realistas, pero sí, es para mí por lo menos es un poco difícil encontrar ese camino para que no sea como muy fácil, pero tampoco sea muy difícil. Es como toda una combinación y la verdad es que muchos capítulos me tocaba releerlos y volverlos a escribir para que tuvieran sentido y para llegar a ese cierre del conflicto o de ya fuera conflicto, ya fuera pelea, ya fuera lo que sea, llegar a ese cierre y por ejemplo para cerrar la segunda parte también me ha costado un montón. Por eso, yo creo que por eso dejé en suspenso el primer libro, porque me cuesta un poco llegar a la resolución, pero creo que al final es como un poco fácil porque son adolescentes, entonces me identifico con ellos, creo que por eso escondí esa edad de personajes para poder compaginar con ellos. Entonces, eso espero que respondan tu pregunta. ¿Tú crees que don Mario la respondió la pregunta? ¿Qué pasa? Sí, o sea, está totalmente claro y bueno, una de las capacidades para desarrollar todos estos conflictos y luego resolverlos y que el doctor no pierda el intuición, no, al contrario, sí, solo a seguirlo más. Gracias. Y empieza uno, como dicen por ahí, a pincar para ver qué va a pasar, porque entra un tente de distancia en una situación y pues todo, 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 tener tu yo, te felicito nuevamente. Gracias. Dicen, qué hermosa y qué jovencita estás, felicidades, ya lo quiero leer. ¿Cómo se llama tu libro? Ya les escribí el nombre ahí en el chat y exactamente, de Isabela Hernández, ese es el libro. Muy bien. Isabela, ¿tú crees que tu libro tenga alguna edad definida o a partir de qué edades? Porque aquí nos lo están escuchando papás, mamás que quieren inculcarle a los hijos probablemente el hábito de la lectura. ¿A partir de qué edad lo puede leer? Pues es como para adultos jóvenes, más o menos de 12 a 18 años, ese es como el público target, pero pues espero que cualquier persona lo pueda disfrutar, para eso es el libro, para que cualquiera que se siente identificado lo disfrute. Pero es como los juegos del hambre, entonces principalmente el público target es adultos jóvenes. Ah, excelente. Entonces es un libro para adultos jóvenes, es una novela y es una trilogía. Es el primer libro de Isabela y bueno, nos promete que el próximo estará mucho mejor en cuanto al desenlace. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Don Mario, de acuerdo, bueno, Don Mario es una persona que no se pierde el club de lectura, debemos seguir a Don Mario, se lee todos los libros. Y me gustaría escuchar a Don Mario, en este club de lectura, creo que usted me acompaña hace 5 o 6 meses, bueno, no tengo exactamente la fecha, pero ¿en qué le ha servido el leer diferentes clases de libros a usted como persona, como profesional, como padre de familia? Porque no se han perdido uno. Claro que no, yo, el primer de agosto estoy dentro del club de lectura y bueno, asisto, hemos visto a Omar Valle, un abuelo moreno, a muchas mujeres también, que son muy talentosas, todos los géneros diferentes. Yo creo que yo puedo contestar de esta manera, a mí me gusta todo tipo de género de lectura, o sea, yo cuando entré a Evoluciones recuperé, recuperé mi capacidad lectora, mi comprensión lectora y me voy a surgir dentro de los libros. Siempre he sido lector, pero ahora con mucha velocidad, entonces, pues yo creo que todos los géneros, todos los géneros, inclusive, yo creo que no existen libros buenos ni malos, porque por lo menos nos van a hacer ejercitar y ampliar nuestra capacidad de leer, de discernir y de expresar. Ahora, pues yo recomiendo ampliamente los libros que voy viviendo y pues es un gusto que mi opinión también tenga un poco de valor dentro de este club que yo veo que ya es muy grande y que yo aprecio y me siento muy bien en pertenecer a él y que yo voy adelante mientras afuera. Qué bien, don Mario, pues muchísimas gracias. Don Mario está en este club de lectura desde el mes de agosto, no se pierde ninguna junta y nos dice que ha leído todos los libros de diferentes géneros y que si algo él recuperó después de haber hecho Evoluciones, porque fue alumno y después de estar en el club de lectura fue el hábito de lectura y hoy en día es un lector integral, o sea, un lector de muchos géneros, tanto que también leyó el libro de Isabela. Entonces, qué bueno, don Mario, me encanta, me encanta y con seguridad, pues que le ha servido en todos los aspectos de la vida. Muy bien, ¿podrá colocar el nombre del libro? Claro que sí, esto, Isabela, después de este club, pues vas a tener muchos lectores, entonces por aquí lo estoy colocando. Ya coloqué nuevamente el nombre del libro, entonces después de este club, esto está teniendo muchos lectores, así que pues yo te deseo, Isabela. También me desestresaba, era una forma para desestresarme y para decir, bueno, traigo un montón de cosas encima, pero ya llegó el momento de desestresarme. La verdad es que si tienes problemas para expresarte, para, pues ahora sí que decir lo que tienes en mente, escríbelo. Tal vez se empieza poco a poco, yo empecé poco a poco, yo empecé escribiendo en mi diario cómo me sentía y poco a poco empecé a escribir cuentos y de la nada estaba escribiendo algo más que un cuento. Y ahora tengo Word Word, la verdad es que es un viaje muy divertido. Yo me divierto mucho escribiendo y es algo que de verdad me gusta y es algo para mí único escribir una historia y tenerla en papel. Como soy alguien que me gusta mucho escribir y leer, es algo que se me facilita y la verdad es que también te ayuda a los errores, gramática, todo eso también te ayuda. Yo era pésima en español y ahora, este, mírenme, escribí un libro y lo publiqué y espero que no tenga errores. Ay, muy bien, excelente. Buenas noches, dice, soy Alexandra, tengo nueve años, qué maravilla, mira, te está escuchando una niña de nueve años de edad, o sea, definitivamente con lo que tú haces, pues no sabes a quién pueda llegar a impactar, ¿no? Te dice, Patricia, felicidades por tu libro, muy jovencita y a toda una escritora. Y Alexandra pregunta, dice que actualmente está leyendo una obra, sangre de campeón de Carlos Fautemon, algún día tendremos la oportunidad de hablar con él, con Carlos Fautemon. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, Alexandra. Nosotros tenemos aquí mensualmente una, un escritor invitado y me encanta, me encanta demasiado. Entonces, es... Pues, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí y incentivar la lectura, los invito a leer un poco más, o quizás escribir, quizás no quieran ser escritores y quieren ser futbolistas o algo más, también los invito a intentarlo. Soy la prueba de que con esfuerzo y con perseverancia, todo se puede. Y también con apoyo, gracias por tu apoyo, de verdad, te lo agradezco mucho. No hay mucha gente que se adhiere con niñas de 20 años que apenas van empezando y de verdad, te lo agradezco mucho. Y también gracias a todos los presentes y a todos los que lo leyeron o lo van a leer. No, pues muchísimo gusto, me encanta, me encanta apoyar personas así con talento como tú. Gracias.